La plomada tiene que ir abajo y estas que flotan van a ir encima. Lo que vamos a hacer ahorita es amarrarla aquí. Vamos a amarrar para que no se nos vaya. Vamos a amarrarla bien. Vamos a hacer una pequeña amarrada y andaneris. Vamos a ir para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. No es tan difícil. La otra es tirar el plomo. Solo es ir viendo que el plomo vaya abajo. Solo lo vas sacando. Va. El plomo tiene que ir abajo y la boya arriba. La boya siempre va arriba. Lo vas sacando así y lo vas tirando. Va. Así de fácil. Así de fácil. Si bien fácil. Se mira fácil. Si bien. Si bien. Si bien. Si bien. ¿Para donde vas? Para allá. Para allá. Para allá. Para arriba no. Pero que cruzado le van a poner. Dale para la taca. Ni mudo. Yo dije que cruzado le vamos a poner. No lo puse. Uy. Cuidadito. Cuidado. Dale pues. Aquí. Aquí no hace pausa hija. Estoy muy durmiendo. Aquí si nos caemos. Si quiere mejor. Corruzquese y yo pase encima de usted. Va. Así. Ay. Ay. Vaya. Quiere intentarlo. Deje. Si lo quiere intentar. No. Viste. Solo de equilibrio. Tiene que tener equilibrio cabal. Así miren. Ajá. Esto lo voy tirando. Ahí lo va tirando cabal. Eso. No hombre. Vos estás saliendo más guerreras que la Jessica. Profesional salió. Si. Mira. Y no es fácil. Mira. No hombre. Dicho. Mira. 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 Y no es fácil. No me desconcentre. Oh. Perro. Eh. Esmeralda. Uy. 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 Señores. Tranquila. No pasa nada. No. Solo el agua voy a caer. Ajá. Mira. No. Viste. Que buena. Adiós la esmeralda. Oh. Esa. Mira. Lo viene haciendo. Fíjate. Que lo voy haciendo mejor que yo. Fíjate. Porque yo no lo voy tirando a lo loco. Y ella prácticamente lo lleva en orden. Así es. Que. Me sorprende. Yo puedo tirar esto. Oh. No. Yo no puedo tirar otra mayo. No. 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 Que. Sinceramente. Que. Madre. Gracias. Mira. 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 Lo que vamos a agarrar ahorita. Lo vamos a agarrar ahorita. Lo vamos a agarrar un ratito. Nada más. Tienes un rollo. Ah? Aquí tienes un rollo. Tienes un rollo. Eso. Viera. Viera. A ver cuando el transmayo queda bien maneado. Es más difícil. Verdad. Si. Pero ahorita. Prácticamente. Va quedando bien. Zig zack. Al otro lado. Si. Ah. si lo voy haciendo bien más rápido porque tiene lo del otro lado al otro lado dejo la aceta para atrás en la ramazón vamos está hondo está hondo mira el maestro ya está agarrando pescado se manió ahí dele prácticamente a pura presión la plomada se ha maniado saquelo saquelo del saco no le tenga piedad eso profesional no, si usted es una de las meras una pro dale para atrás profesional es que esta emeralda que buena es para hacer esto imagínate estaba todo maniado ahí rápido lo arreglado ahí vejo a ver espera espera está maniado no le tenga miedo eso que le tiene miedo no se va a dejar de maniar sin miedo sin miedo al éxito sin miedo al éxito mamá sin miedo al éxito vaya mira como cae ahí ya estuvo ya estuvo sí me dolió la espalda así es como se va aprendiendo así se va aprendiendo y ahora amarra lo de ese palo que está ahí y quieres venirte para acá y lo amarro yo y quererme dale pasa encima de mí dale 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 si nos caemos lo caemos todos al agua sin vergüenza sin pena ay sin pena vaya vaya que duele el espalda ahora para que veas el trabajo de los puntadores sí porque realmente no es nada fácil nada fácil y si tiene que quedar así o nos vinimos pandos no nos vino pandos en realidad ahora pero esa es culpa del motorista sí es culpa mía no mentira ven 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 un culpable un culpable aquí me voy a acercar tranquilo tranquilo capaz de que el agua me esté llevando me lleva el viento yo tendría que andar esa gorra que tiene la marixa espera que no me pegue el sol jajaja nano 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 sí me dijeron que me iban a dar una gorra y ni me la dieron ah de jardabos ahí está la gorra agarre una nano 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 de nano nano vaya yo agarre ya yo agarre las puntas pero yo lo venía tirando pando o fue así que nos vinimos así fue que nos vinimos así fue que nos vinimos oye que nos vino bien va para que vea un poquito para adelante para adelante para adelante así fue que nos vinimos vaya ahora ahí está ahí está lo que vamos a hacer joel metete para acá y me voy a ir estirándolo para que la plomada caiga por si por si no quedó bien asentado ajá usted cree que ya cayó uno sí sí probable 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 tope ahí no 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 ya no aguanta el pobre jajaja 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 pero estamos cholo cholo hueso jajaja cholo estamos cholo señores vamos a ver vamos a ver si ya cayó si ya cayó si ya cayó si tengo fe que ya cayó si cayó uno es porque uy si cae uno es porque la esmeralda tengo suerte tengo suerte ay señor jesucristo si no es porque la esmeralda no hombre a mí me van a ir echando la culpa hoy si no es porque la esmeralda no trae mala suerte jajaja jajaja no pues iba jajaja que malas personas no pues iba ya venía contenta si yo así pensé tengo fe vamos si le voy grabando bien pero grabe bien seguro que esta grabando bien todo negrito mira pero la madre si se si se vale vamos señores vamos yo tengo fe ya van a darle los grandes robarlos por ahí ay señor que ya haya caído uno no pues yo creo que no jajaja claro no ha caído nada nada a mí me van a echar la la culpa de que tengo mala suerte pero la general no lo puso bien no no es que usted mira ahí no ha caído no se ha trabado ahí en la punta yo creo que está trabado en la punta no si lo puse bien no avanzo no avanzo no avanzo no ha caído nada que pasa emeralda yo no sé aquí tiene que caer más tiene que estar bueno no se puso bien jajaja el solito nada 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 y aquel día si solo los cocinos había como 4 es que allá arriba están cayendo donde tenían que el señor jajaja ahora el señor le va a echar jajaja ay vamos pescaditos 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 no hay que caer no no pero si lo había puesto bien ustedes tienen mala suerte quien tiene la culpa pues nadie nadie a la marix tío por qué por qué por qué por qué yo tengo la culpa ya no agarramos ni uno ni uno ni uno no agarramos ni uno bueno ni modo bueno lo vamos poniendo si espérense 5 minutos esperemos 15 minutos por lo menos claro ajá Joel vamos a traer a los bichitos y vamos vamos a traer otro teléfono me apoyó con un dolor de brazos a la cabeza y los vamos a traer o se quedan ahí no no cuesta más no cuesta más no cuesta más no cuesta más entre más falla más cuesta lo mismo más y más nada de consideración nada de consideración listo le quiero ayudar a usted le quiero ayudar a usted después le voy a ayudar yo después le voy a ayudar yo fue la que tu hijo tiene y se trae un pedo pues no tal vez Nery yo no vean ese pues chiquitines pasen de primera Marixa déle déle mía hija eso ay hay Nery hay Nery no agarraron ni una nada va a creer no sé quién es la mala suerte usted amigo ¿quién? usted no se baño no un lagarto ay